A mi me gusta caminar por Santa Fe, no me escondo bajo ninguna almohada, no me gusta caminar, yo planteo una gestión de 80% en la calle. Música Que no se detenga, no dejes de soñar, que nadie se quede, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás No se detiene la brisa, no para un corazón No se detiene la vida, no pares vos No se detiene una idea, no para la razón Y si el futuro no para, no pare vos Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás Que no se detenga, no dejes de soñar Que nadie se quede, no vuelvas atrás No vuelvas atrás Nada puede detenerse si no decidís parar Entonces no pares nunca de imaginar No vuelvas atrás No vuelvas atrás Oh 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 Prof利 verzorica image Pressure El霞 för humой El霞 för hum før Bän Gracias.